Iniciar otra misión. Vale, en unos 10 segundos empezará esto. Así que vete pensando qué fácil usar. ¿Está Roma? No, pero no te he dejado. Vale, creo que acaba de empezar. A ver. No, Roma no te deja. Vale, creo que acaba de empezar. A ver. Ya estamos. Ya estamos en pico, Juan. Vale, tío, ya no me vemos si se te oye. Vale, sí, se te oye bien creo yo. De todas formas te voy a subir un poco si eso. Para que se escuche bien como te cagas en mis muertos. Alerta de spoiler. Es que es verdad. Es que lo estoy viendo venir. Como te voy a ganar te vas a picar. Bueno, chavales. Vamos a jugar un un directo aquí de partidas sueltas de Lecho of Bronze que la han actualizado. Y la verdad que está bastante... Y trata eso sobre la edad de bronze. Y la verdad que está muy guau porque han creado muchas facciones. A ver, no todas están disponibles porque por ejemplo algunas, estas sí, pero algunas que todavía no tienen puesta nada. No sé si era por ejemplo esta. No tienen nada todavía. Pero están trabajando en ello, al parecer. Y vaya, tienen... ¿Y las tenías? ¿Ocho o nueve antes de crisis? Joder. A mí me va a preguntar si hace mil que no que no deis nada de historia. Estoy pensando en mi hijo, ¿y yo? Coño, ¿tú un año menos que yo? Pero en Cataluña, tío. Corea de Cataluña. Joder. A ver. Vale. Estoy pensando en qué coger. Yo sé qué coger, pero te estoy mareando un poco. Si queréis, chavales, voy a dejar esto aquí abierto para que veáis qué facciones hay, lo pongáis en pausa y si alguno quiere pedir algún en concreto... Ahí está. O sea, que veo que nos digan qué facciones jugar. ¿Hay spam disponible? Eh... ¿Cómo que spam? O sea, cinco por unidad, ¿no? Sería lo suyo. ¿Y qué? ¿Ponemos fondos grandes o los medianos? Eh... ¿Cómo está? Ahora mismo están en grandes. Grande, ¿no? Vale, vale. Es que hay algunas facciones que, por ejemplo, si quieres utilizar esta, que son en teoría los hispanos, las unidades que tienen son puta mierda. La única forma de jugarlos es con... con los fondos bajos. Vale. Pero vaya, que para batalla grande empezamos y ya está. Estás con nosotros, ¿no? Sí, no, eso no está nada mal, la verdad. No tiene nada de caballería, tío. No, 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 es que prácticamente ninguna tiene caballería, eh. Yo quiero caballería, tío. Ya sabes cómo soy. Es que necesito caballería. Es que solamente una facción tiene caballería. Ya, y no la encuentro. Antes la he visto, pero no sé dónde está. Yo sí sé cuál es. ¿Qué la he visto, tío? Eh... ¿O salverno? ¿Cuál era? ¿Aracosia? Sí. Claro, es que no tienes cambiados los nombres, yo los tengo que saber cada uno cuál es. La que tienes es Camboya, que son los indios. ¿Es Camboya? Sí. Pues esa la coge para mí, cállate. Son los únicos que tienen caballería, pero tampoco es que sea buenísimo. No. Tampoco... es necesario. Buah, cuadrado. Cuando quieras. Yo todavía no he hecho nada, espérate, a ver. ¿Cuál era el que iba a usar? Vamos a ver... Aquí no me acuerdo ahora... Es que me acuerdo que quiero una en concreto, pero ahora no sé, me acuerdo cuál era. A ver, es que está por aquí, porque era bastante buena. Creo que era esto. No. Tío, capullo, cállate. Vamos a ver. Coño, que no lo encuentro. ¿Era aquí? Esta. Sí. No. Pero... ¿Seguire? A ver, este tiene un poquito, sí, mejor este Hemos puesto 5 máximos por unidad, ¿no? Espérate que no he contado 1, 2, 3, 4, sí Vale, vale Y me falta una Que va a ser Que me acuerdo si estas tenías No, estos van a caer muy rápido Así Dale, listo Sí Pues dale Un momento ¿Qué has hecho? Nada, nada, que voy a tocar una cosa Estamos en nemetocena, ¿no? Eh... Pirámides Pirámides, vale, entonces sí Pensaba que lo haya cambiado El de siempre Está sonando el ordenador, que vaya Hace mil que no hago un directo y no te acostumbras Yo cuando ya vaya para Málaga, ya antes de montarlo, lo limpio Como sigo todavía aquí en Madrid Tío, me he dado cuenta que en los últimos 4 temas que me queda por estudiar Los 4 juntos son igual de largo que el primero O sea, que lo más duro O sea, que lo más duro ya lo ha pasado Sí, sí Vale Caballaría más mala, tío Te lo he dicho Te lo he dicho que es muy mala Por eso no la cojo yo Pero mala, mala, tío ¿Pero qué? ¿Pero que sois subnormales o qué? Madre Voy a tener que hacer mucha microgestión y me estoy cagando del todo, tío Ya, sí, la verdad que sí Solo tonti No, voy a hacer una cosa mejor Tío, si zoomé hacia atrás no veo bien mis unidades de lanzas ¿Qué? No, unas unidades mías se les da todo el culo, tío Vale, así mejor No le des todavía, capullo No, no, tú te jodes El otro día te hice yo lo mismo, así que lo comprendo Yo también tengo que hacer grupo, pero Con la calma A ver qué tal se da porque hace que no juego Coño, ¿qué le pasa a los...? Esto pasa mucho, tío Que los se ven desde lejos, no se ven las unidades Ya, ya, lo que te decía Un bus que tiene Vale, vamos Coño, toda la caballería que lleva es hijo de puta Pero es muy mala ¿En qué va a ser general? Ah Es previsible Uno está dentro del elefante Cojones Mira, mira, mira Mira a mis elefantes Uno va adentro, tío Están fusionados Qué raro, ¿no? Está medio en la cepa ¿Qué pretende hacer con toda la caballería ahí, tío? Tío, muévete tú también, no me seas capullo No me vas a ir hasta ahí Era un puto sucio, tío No ¿Y es lo que está haciendo? ¿Me estoy moviendo? Espérate, tío Menudo puto eres, tío ¿Por qué mueves así esas lanzas? ¿Hacia qué? ¿Las apuntas? Hace nada Voy a proyectil ¿Qué dices de proyectil? Que no llevas proyectil Estaban escondidas ¿T Tríces, tío? Y ya está. Y ya está. Hijo de puta. 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 No vale. Ya estoy. No hay nadie Aparece hoy Pasando por el directo No, la verdad después de resubir seguramente Como hacen siempre Es como gestiono esto Uy, ha habido una que he cogido 6 sin querer Pero son de mierda, son unidades mierda Bueno, pero paso Oh, sí, te he cogido el general Con lo que no quería, me cago en todo Bueno, da igual Vale Yo es que en este En este mod suelo jugar mucho por líneas Pero porque como no sé cuánto me van a aguantar Pues no conozco las unidades Ya la has dado, capullo A ver Vamos a ver un poco la unidad de cerca Para que la gente la vea antes de empezar Están guapas, ¿no? Esta es la infantería egipcia Buah, sí, sí, sí Están muy guapas Estos son los anderos de leva Sí, sí, sí Bueno, aquí hay uno con barriguita Que lo he visto Bueno, no Parecen yoyos Esto sería la del general Y luego es curioso Porque no sé si conocéis la historia Pero aquí en medio Esta unidad de aquí Son directamente No me ataques ahora Que estoy enseñándolo, ¿vale? De los De los pueblos del mar Que cuando hicieron la batalla Contra el egipcio El egipcio le derrotaron Los Algunos soldados De los pueblos del mar Decidieron quedarse como mercenarios Si sirvieron en la guardia del Del faraón Porque Vio el faraón que era muy bueno En luchando Y los quería para defenderle Y básicamente por eso Están en este mod Te deja la opción De cogerlos como mercenarios Y son carillos Pero bueno Te merecen la pena, creo yo Que no se sabe ¿De dónde viene el pueblo? Que todavía no se sabe Este es uno de los mayores misterios Que hay Y aquí se venían De Creta Sí, algunos decían incluso Más lejos He leído yo hasta de Sicilia Ya Sí, menos mal que no te ibas a mover Te llevas carros Moviendo Y el ejército se está moviendo Y yo que no ¿Por qué no me dejan mover? Espérate A ver Ahora Te gusta mucho ese flanco Siempre me vienes por el mismo lado Coño, porque sé lo que me va a hacer ¿Qué cojones? Aquí le está cayendo fuego ya Que hay una que me pone Que está bajo fuego enemigo Ah, claro De los carros ¿Tanto alcance en tiene? Sí Hola, chaval Te lo estoy diciendo Que parece un puto fusil De francotirador Pero pegan jabalinazos Madre mía Pero Desde su casa, tío Son un poco tontos los carros Me estoy dando cuenta Ya ¿Se ha muerto alguno? Sí Ahora sí Uno Nosotros Vamos a dar cuenta Todo Ahí Bien Ojo macho Y esa carga acá venía Sí, venga, mis cojones Hijo de la gran puta Mis cojones ¿Cuántas te has hecho? ¡320! ¡Pero estamos locos! ¡Estamos locos! Se te ha ido la mierda Pero por lo menos me has follado el culo Bueno, la he utilizado bien La he utilizado bien, no te voy a decir yo que no Le pasa que ahora yo tengo carros y tú no Oye, mis carros Los carros que se me están retirando me están haciendo daño Sí Sí A la mierda. ¿Dónde vas con esos carros? A tu puta casa. Estoy agresivo, tío. ¿También con el general? A tres de oro. Joder, qué puto loco. Este carga no es buena. Vamos, 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 vamos. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Juan. Venga, 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 venga. Tú la utilizas de puta madre, pero a mí me están saliendo tomeos. Madre mía, tío. Es la del carro. La jugada del carro. La cuestión es no dejar moverlo, tío. Ya estoy perdiendo unidades, pero vaya. No, ya, me has tirado entero, tío. Ya está, tío. Madre mía, tío. ¿Te has rendido? Sí, tío, paso de jugar. Me has reventado la línea. Me he hecho yo con una de carro casi lo que tú con dos. Es que, tío, soy un perro. Me has tirado bien ahí. Tú me la has colado al principio. Me has hecho mucho daño. Pero mucho daño. Me ha destrozado todas las de honderos, tío. Pero he conseguido retomarla al final, por suerte. Coño, son buenas estas, las de infantería egipcia. Que se han hecho doscientas y pico bajas. Está guapa, está guapa la partida esta, sí. Con bastante amarillas, tío. Voy a coger otro. Vamos a ver cuál cogemos. Vamos a intentar una repetificación. Y así vemos todo. No tiene nada. Vamos a intentar una repetificación. A ver... Es que no me reventa esto. Es que para 36 de daño no... Es que había solamente dos puntos. Yo es que no puedo ver los daños que hacen cada una, tío. Como lo tengo en español, así que voy a ciegas yo. Si le das a un y tinfo si te sale por encima. No. ¿Cuál es la que llevas ahora? Nairi. Esto no me acuerdo lo que era. Ni yo. Creo que es el negro. Tiene pinta de ser rarilla, tío. A ver... Esto tiene pinta también de ser... Está chulo. ¿Qué diferencia entre esta y esta? Aquí una tiene más cuerpo a cuerpo. Y la otra tiene más bonificación de carga. Cuando quieras. En general me conviene más que sea en esto. Coño, es que ya se me empieza a liar porque hay unidades que son estéticamente iguales. Y no sé diferenciar cuál es cada una, ¿sabes? Ya. Creo que tengo que ver con esta. Ah, qué putada. No tengo honderos. He tocado donde no debía. Creo que puedo quitar una de estas. Me sobran puntos. ¿Tú cómo lo llevas? Ya. Uy, sorry. Tengo que meterle puntos y no sé a cuál meterle. Ahí está. Listo. Cambiamos de mapa. Nada, da igual. Es este mismo. A ver si te va nuestra, tío. Vale, pero no te pongas miedo el ejército que está ahí. No empecemos. Eh, no, no te mira el ejército. Vale, que antes lo ha hecho, capullo. ¿Qué facción es esta? La tuya. La mía, pues no tengo ni idea. Pero es que molan un huevo, por lo menos, lo que se ve desde fuera porque parece como que tienen unos pantalones súper anchos. Y tienen pintas de ser algo como germano, dácigo o algo por ahí. Pero es que tiene algo raro porque, por ejemplo, tiene camellos. ¿Qué dices? Estitios o lo menos. No, camellos. No lo sé. Dale ya al play, anda. Coño, no le he dado, pensé que le había dado. Camellos. Sí, sí, no sé por qué. Tiene camellos, tío. Pueden ser medos o algo así. Es que no lo sé porque tienen como la barba de los gálatas, pero mezclado con camellos y con carros. Una cosa súper rara. Ni idea. Otra vez me ha pasado lo mismo. Pongo el general en una cosa y luego me sale en otra unidad diferente. Pero que eres tontito. No, no, no. Es por la puta caja, tío. Es porque cogerás dos o tres generales y... Sí. Vaya puta mierda, ¿no? No sé, tío. A ver. Esto es por aquí. Esto es por aquí. Esto es por aquí. Esto es por aquí. ¿Cómo lo llevas tú? Bien. ¿Sabes lo bueno de este mod? Que te dejas tirar los proyectiles tanto como quieras Que es otra cosa que no la tienen Los otros mods Las de infantilidad no Pero las de estas si Y esto lo tengo que hacer Porque es que como en un capullo siempre me vas a sacar algo Para venirme por la espalda Entonces siempre tengo que dejarlo lancer atrás Me tocan los huevos pero es que es así Dale tío Si, lo voy Otra vez, lo mismo ¿Caballería otra vez? Ah no, son carros Pero son carros que llevan O sea que llevan arco Que llevan lanza Y atrás ¿Cuántos carros llevas, capullo? Cuatro Estás zumbadísimo, tío Claro, como te has funcionado antes te vas a funcionar ahora también, ¿no? Ya tratas de que mueva de flanco Nah, pero me muevo rápido Yo veo que son cabellos Tengo guarda una sorpresa ¿Cuál es la sorpresa? ¿Cuál es la sorpresa, Juan? Ah, lo verás Si no, no es una sorpresa No, en serio ¿Cuál es la sorpresa? Coño, lo verás Yo no voy a narrar Oye, mis arqueros pueden remar, chaval ¿Cómo arreglar? Te lo pone, pone a todo remo de 20 Eso es que habrán confundido, ¿no? Ninguna idea, pero... No tienen disparo preciso Tienen a todo remo ¿Cuál es la sorpresa? Digamos que hay cierta infantería Que pueda hacer una cosa especial Sobre tus carros Pilum, mierda He sido demasiado bueno Y te lo he dicho No Lo he deducido Por la campaña nuestra De... Coño, el pilum Bueno, mi ¡Vamos! Joder, puta Me la va a pillar bien esa ¿Qué haces? Tú todavía no has entendido el concepto De para que funcionan los carros, ¿no? Ah, hostia, pues sí que me está haciendo daño, ¿eh? Vale, ya está Pues te has cargado todo mi hondero Vale, ya está Vale, ya está Vale, ya está Es que hay una cosa Que es que tú no estás viendo Sí, sí, lo estoy viendo ¿El qué? No, 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 no Hay una cosa Que te estoy diciendo Que no estás viendo Hay una cosa Que te estoy diciendo Que no estás viendo Que después lo verás Cuando dé la resultado Hostia, que follada A los carros Coño, le está Arrasando unos carros Y dice No huyáis No, tío Cobarde No, hijo de puta No, tío, se me cae todo ¿Tienes Berserks o algo así? Eso es lo que te estoy diciendo No, pues no va a estar tan... Pensaba yo que ya estaba ganado Pero no, no, se ve que no No, no, no... Y ya está. No te creas porque tenía los camellos todavía Y los camellos están haciendo bastante pupitas Y los berserker sobre todo Yo ya te digo, la clave ha sido de la batalla de los berserker Que te he dicho, ahí es el que tengo oculto No entiendo porque tienes unos Con 36 no te huyen, tío Porque tengo la moral muy alta Pero si tienes moral de 25, tío Que cojones, tendrían que haber huido cuando los carros Y no volver Coño, pero con una ardeza de carros no vas a hacer nada Ya me vienes con todas las unidades libres, tío Ya se han vuelto locos los berserker otra vez, tío De todas formas, los camellos no han hecho muchas bajas Han sido más bien de desgastar que de hacer bajas Mirad los berserker Chavales, mirad los berserker lo que han hecho He estado aquí en concreto Que ha sido la que nos ha comido la carga de los carros Ha hecho un destrozo increíble Ha salido bastante bien Ha salido muy bien también Y la verdad que ha salido hoy la partida entre lo que cabe Así que vaya Los carros también lo he utilizado bien Echamos una más y jugamos campaña Porque veo que la gente no está muy activa hoy Vamos a echar la última, la definitiva Que me apetece jugar con el AM Porque como el AM es el antepasado de los persas y demás Me parece una función bastante interesante Pero es que no me terminan de convencer de sus unidades Coño, si yo todavía ni he empezado No mire las mías, eh, que nos conocen Es una pregunta ¿La tuya tiene carros? Otra vez, para saber ¿Cuál es la tuya? Ha cogido a... Ah, tía, mira, ha cogido un... Un así famosillo Sí, sí, tiene carros Hostia, sí, estos son de las buenas Hostia, 1650 Esos son los más caros que hay en el juego, eh Esos son los más caros del juego Porque los otros más caros son los de los egipcios Que son 1300, creo Y ahora... Y ahora... Eran 5 máximo por unidad, ¿no? Sí Uff Con los puntos puntitos Ah, mire, pues voy a quitar justamente una de estas y ya está A ver, perfecto Ah, no, no, de estas no De estas Listo, a 0 puntos se me ha quedado, chaval Vamos Voy Chaval, en la batalla definitiva Por ahora Te he ganado todas ¿Cuántos hemos echado? ¿Dos o tres? Tres ¿Tres? Me sabía que hoy hemos echado dos No, pero es tío, está fondo Esta me da a mí que me la vas a ganar tú Pero porque Llevas mucha superioridad Y yo he cogido un ejército muy equilibrado Mucha superioridad Aunque parezca que es la misma unidad No es la misma Ahora cuando lo vea, ¿vale? No es la misma ¿Qué pasa? No, me jodas que has cogido todo carro Es que te lo estoy viendo venir, tío Si has tardado tampoco en colocar Si has tardado tampoco en colocar Me estoy temiendo lo peor No jodas, tío Que he cogido carro otra vez Y este va a ser todo carro, verás O sea, lo he dicho Lo sabía Eres muy listo, Juan Si, pero por eso mismo Mira la primera línea que llevo La verdad que no Yo estoy zumbado, tío Que hacía con tu jodería Si, se te va Se te va la puta cabeza un poco, si Joder Me voy a comer una carga de la hostia Me vas a pasar como si fuera papel Madre mía Madre mía Menuda follada Que hijo de puta Me vas a follar Te he dicho que ese ejército está roto Está desequilibrado Un ejército de carros Está desequilibrado Vale, me vas a ganar Que tiene que saber Gestionar muy bien el ejército de carros Para ganar la batalla Pero como la consigas Es que lo tienes hechísimo Se me está cayendo el ejército Aunque a ti también Se te están cayendo los carros Sobre todo ha sido por el pilón Porque he dicho Mira, voy a coger el pilón Por si acaso Y tengo la de carros mía Sin hacer nada Coño, coño Que todavía te queda un montón Venga, habilidades Venga, vamos, vamos Venga, vamos, vamos Coño, pero se ha ninchao tu carro, eh Ha sido gracioso Ha sido gracioso Coño, pero se ha ninchao Mira, la baja de tu carro Que hijo de puta Que mientras has bajado el carro Que puta locura Claro, la ha sido cuando te he dicho yo Que eras los más carros del juego, ¿no? Eh, tan rotísimo Pero, o sea, la has cogido por eso Eh, no, no Yo ya me había hecho el ejemplo de carro Ah, vale, vale, vale Vale, vale Bueno, chavales Eh, ¿qué hacemos? Eh, retransmitimos también la campaña O... No, no Nah, eso es más nuestro Bueno, chavales Vamos a dejarlo por aquí Y bueno, ya lo veréis resubido Y espero que os haya gustado Y la próxima vez dejad facciones Si queréis los comentarios para jugarla Y la jugamos Os dejo otra vez por aquí en la lista O si queréis que jugamos Otras batallas de los Total Wars O... Otros mods también Sí Otros mods, exacto Tenemos el Atila El Warhammer Este Hay de todo, vaya Y si queréis ver Y si queréis ver A qué equivale cada una En la propia página del mod de Steam Te señala Cuál es cada una Porque por ejemplo Esta, aunque se ponga Ucarit Son los cananeos Esta, aunque ponga Eh... Son una zona de Persia Esta Camboya Son como los indios Y se lo va señalando Y esto es por ejemplo En los de España Así que eso Decidnos en los próximos comentarios Y... Y ya está Nos vemos en la próxima Adiós